Bueno, mi nombre es Ramón Pino, soy hualquino y esta es mi historia. Nací en Baquería, nací adentro. Ahí estuvimos varios años, nos trasladamos a otra parte que se llamaba Huidanki y ahí pasé toda mi infancia, hasta que llegué a vivir donde tuve mi accidente, ahí fue en mi llagüe. Bueno, después de mi accidente ya cambió mi vida, yo un huelco 100%, me tiré un piquero, me parece que fue el 18 de enero del 86, así ya 34 años ya casi. Y desde entonces, bueno, he pasado por altas, alto y bajo. He sufrido, he llorado, he pasado por hartos problemas. Me costó de primera acostumbrarme, porque la vida no es tan fácil por una persona que esté así. Mi nombre es Nora Luisa Cabrera Delgado y esposa de Ramón. Yo conocí a Ramón cuando tenía 14 años, empezamos siendo amigos, luego yo creo que nos enamoramos, y ahí empezó. Y a los 16 me casé con él, ahora tengo 37. Hemos pasado por hartos, altos, bajos, pero aquí estamos. El alcalde cuando vino, entonces él hizo uno, se comprometió de ayudarme, o sea, a mi esposa para ayudarla, para que duera más rápido la gestión para la silla. Entonces, como en tres días, no me acuerdo en cuánto, llamaron a mi esposa que tenía que hacer unos papeles urgentes, se movió al tiro en un día, se hicieron todos los papeles y salía aceptado al tiro. Le dijeron que solo tenía que esperar. Había postulado para el cojín, para la silla, y no me acuerdo qué otra cosa más era que había postulado, pero me llegó todo lo que me habían prometido. El día que llegó la silla aquí a la casa, Ramón no sabía. Entonces para él fue, yo pienso, una gran sorpresa. La verdad que casi lloré, pero soy un poco duro, pero se me apretó la garganta, pero me aguanté. Porque era mi sueño tener una silla de poder, no importa que tuviera alguien que me ayude a salir de aquí, hasta afuera a la calle, porque solo no puedo salir de aquí para afuera. Pero ya estando de la calle ya es diferente. Antes yo cuando andaba con alguien, tenía que andar alguien llevándome, se cansaban. Entonces es diferente ahora, porque la persona que sale conmigo, vamos al lado, vamos conversando como normal, pero yo voy manejando mi silla. A mí me gusta cazar, pescar, salir a lo que me inviten. Salgo a los camarones. Yo hago lo que, a mí lo que me inviten hago. Me gusta ir los días domingos a la cancha, a ver mi equipo que es carrera. Le agradezco de todo corazón, porque yo sé que sin su ayuda no hubiese podido haber tenido esta silla y que era más la felicidad de Ramón, porque es que esto me emociona. Es que cada cosa que él quiere, yo intento detenérsela. Yo, un ejemplo, muchas veces no me compro ni lo más mínimo para mí, pero con tal que él lo tenga, yo soy la persona más feliz. Y eso, el alcalde hizo un ejemplo, una alegría que yo jamás pensé que él iba a tener. Así que, no sé, de la distancia, donde sea, le agradezco, pero de corazón, de corazón, de corazón, un abrazo muy grande y muchas gracias, porque la felicidad de él nadie se la quitó en ese momento. Y yo pienso que todavía, porque él se ve tan, no sé, tan contento cuando uno lo sube a su silla y sale para allá para abajo. Entonces, algo, no sé, fue algo lindo para él. Quiero darle las gracias al alcalde por ayudarlo, sobre todo en la silla, en el mismo, en el saludo que lo envió cuando fuimos al paseo, que él no estaba, pero lo vimos. Así que, gracias por todo, en realidad, porque me cambió 100% la vida con la silla. ¡Gracias!